ah 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 sí agárralo ajá 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 yo me he quedado loco asustado con miedo sorprendido totalmente y aunque me vea así como sonriente es porque la duda me genera este tipo de de creencia apareció un pez remo señores en monte cristo un pez remo yo quisiera darle algunos detalles de esto porque quizás cuando uno dice no es hay que piensa este pero señores este pez no anda apareciendo no anda apareciendo en ninguna parte del mundo porque es un pez que lo ven lo saben lo conocen los buzos los que usean a alta o bien no sería alta allá a lo más profundo del océano esos son los que lo conocen pero hay una leyenda histórica principalmente en japón sobre este tema le comparto la noticia de que un vídeo registrado en la playa los coquitos ubicada en el municipio pepillo salcedo de la provincia monte cristo capturó la presencia de un pez remo a la orilla con una longitud que supera los cuatro pies no fue que un buzo lo vio allá abajo a la orilla arriba en monte cristo y señores en las imágenes una mujer que graba que grabó el vídeo exclama hay que peje más grande mientras dos niños arrastraban al pez hacia la orilla qué significa la aparición del pez remo y por qué no se le conoce como o por qué bien para que me entiendan qué lo que con este pez por qué es que a este pez se le conoce como el pez del fin del mundo oigan esto el pez remo o pez sable es una criatura gigantesca que normalmente habita en las profundidades del océano a menudo a más de mil metros bajo la superficie por lo que encontrar uno en la costa es extremadamente inusual recientemente un grupo de buceadores avistó un ejemplar gigante de pez remo en aguas poco profundas cerca de la costa noreste de taiwán sin embargo su aparición no siempre es bien recibida ya que provoca temor en muchas personas que lo asocian con desastres naturales las creencias acerca de este pez se remontan a la mitología japonesa donde es conocido como raiuku no tsukai o no tsukai que se traduce como mensajero del dios del mar no del mar no del mar de agua en algunas culturas se considera que este pez es un mal presagio el que lo ve la gente entiende que eso es algo malo y que su presencia se interpreta como un augurio de fenómenos naturales entre ellos oigan bien terremotos tsunamis huracanes ciclones se ha difundido la creencia popular de que varios meses antes del tsunami que desencadenó el desastre de fukushima en japón se avistaron varios ejemplares del pez remo en las costas japonesas además en junio del año 2020 antes de un terremoto de 7.5 grados magnitud en méxico se registró la aparición de este pez en una costa de zumeno en el mismo año entre el 26 y 30 de junio esta vez de julio el gigante marino fue avistado en ecuador seguido de un sismo de 4.5 en turnio a pesar de la amplia difusión de estas leyendas los expertos rechazan cualquier conexión entre la presencia del pez remo y los desastres naturales que pueden ocurrir después de su avistamiento en una en un comunicado enviado de la sociedad sismológica de américa el sismólogo japonés Yoshikai Oriara explicó que la aparición de este tipo de pez parece no ser un indicador confiable de la ocurrencia de un terremoto sin embargo el también sismólogo japonés Kiyoshi Watasumi señala que hay una explicación científica para esta creencia popular oigan bien señores lo que estoy diciendo esto puede ser algo muy noticioso y extraño a la vez este hombre que dice que hay una explicación científica dice los peces de aguas profundas como el pez remo viven cerca del fondo del océano y son más sensibles a los movimientos de las fallas activas que los que habitan cerca de la superficie del mar destacó el también científico mírenlo ahí señores vean el video pero agárrenlo chichi agárrenlo ajá járenlo ajá járenlo ay dios mío qué grande epa bueno ahí les dejo esto y me gustaría saber ustedes qué opinan de esta leyenda si creen que es sólo una leyenda o creen que esto suele suceder creen que esto puede pasar comenten sobre esto compartan el video vayan dando like porque quiero comentarles otra noticia de un trágico hecho sucedido en jarabacoa el pasado viernes 24 de noviembre perdió la vida una joven muy querida en la comunidad conocida como yesenia mientras recibía atención médica en el hospital de la vega según información extraoficial se presume oigan bien señores están presumiendo que la causa del fallecimiento está vinculada a síntomas relacionados con el dengue una enfermedad que sigue cobrando vidas de personas de todas las edades con una especial incidencia en los más jóvenes lo peor de todo es que a veces sólo protegemos los niños pero ya estamos viendo que a los adultos también la partida prematura de yesenia ha dejado profundo vacío en la comunidad y en aquellos que compartieron su vida aquellos que con ella tuvieron momentos agradables su trágico deceso ha generado conmoción y tristeza en esta ciudad qué penosos señores este caso hay otros también que están relacionados con el tema del dengue y otras cosas pero ustedes qué opinan ya viendo como se han perdido algunas vidas jóvenes ahora enterarnos de otros adultos también que creen ustedes comenten sobre esto compartan el vídeo suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones así cada vez que hagamos vídeos a usted le llega de primero también recuerde seguirnos en las redes sociales estamos en instagram también estamos en facebook en twitter como arroba 829 music y el mío el mío personal que es arroba adam lester gracias por el amor por el cariño y por el seguimiento que tienen con nosotros antes de irme yo quisiera que ustedes puedan ver la foto de este doctor una persona que se ha ganado mi cariño y respeto el doctor elvin deseo mucha mucha vida y salud gracias por el seguimiento que tiene para nuestro canal gracias por el cariño para mí para mi hija que le está atendiendo la operó y ha salido todo bien gracias al señor es un fiel seguidor nosotros nos sentimos agradable con que personas como usted doctor estén dándole seguimiento lo que hacemos muy agradecidos de verdad que sí gracias por el trato y gracias por la forma en que usted maneja la información con los pacientes doctor elvin muchos respetos el vi el vi mucho respeto para usted y también para su familia y para todos los que le acompañan en esta carrera amplia de la medicina nos vemos en el próximo vídeo